Somos dos mortales, únicos para amar Te expandes con la gravedad Somos dos luceros Que chocan en la inmensidad Te ramas toda mi ansiedad Seguimos recibiendo muchísimos amigos en este bus, obviamente, del Fusil de Puebla TV La cobertura total la tenemos nosotros desde el Indio Catrina Ya abajo del escenario, su primera experiencia ya como Toquín fue en Puebla Y qué chido, porque ahorita le vamos a contar qué es lo que pasa en Puebla Pero Can Camusa, que ya nos acompaña, bienvenida a este bus Y pues bienvenida a Catrina, hombre Muchas gracias, estoy muy feliz de estar hoy día en Puebla y mi debut en el Catrina Es lo que te iba a decir, hay un lema en nuestro país que dice Si pegas en Puebla, pegas en cualquier lado Y aparte muchas bandas también, muchos colegas músicos La primera ocasión que se han presentado siempre ha sido Puebla o incluso Cholula Entonces, de aquí despuntan Entonces, esperemos que tenemos una buena patadita de la buena suerte, mi canca Sí, estoy muy feliz, es mi primer concierto de la vida Junto a mi productor Sin Clave lo preparamos un mes, este concierto Así es que para mí es un gran desafío porque siempre como baterista estaba acostumbrada a estar atrás Con mi hermoso escudo, la batería, los dons, los timbales y los platillos Y por primera vez ya me atreví, gracias a esta gran oportunidad que me dio el festival De poder hacer mi debut y ya lanzarme a la vida como cantante y solista Y estar adelante y tener contacto con la gente, poder mirarla a los ojos Todo eso para mí es maravilloso Es una adrenalina diferente, ¿no? Muy, muy distinto, sí No es lo mismo tener las riendas desde adelante que desde atrás, ¿no? Claro, muy distinto, sí Oye, hemos conocido parte de tu trabajo en el sentido de los sencillos que has estado soltando Cisne está a la vuelta de la esquina para el lanzamiento oficial Pero, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la respuesta de la gente? ¿Y cómo lo has sentido también tú? Digo, a lo mejor en este sentido, a lo mejor en el sentido de plataformas digitales Y obviamente redes sociales Y ahora ya con una experiencia arriba, ¿no? De tener a la gente que a lo mejor te volteas Y ves a dos o tres personas o más que ya están cantando la canción, ¿no? Sí, es maravilloso Me gusta mucho saber que hay gente que está dispuesta también a escuchar mi música Normalmente las canciones que he hecho no han sido mucho Fijándome en lo que ocurre como de moda musicalmente Claro Así es mi última canción que se llama Amor abstracto Quería que se llamara así Y me alegra mucho que la gente lo entendió Y que le haya gustado y que haya entendido esa canción No me gusta tampoco mucho limitarme en la creación Así que me agrada mucho saber que aquí en México existe mucha diversidad Mucho público para muchos géneros musicales Y que al final del día fuera del público que le pueda gustar la música o no Los amigos productores, los amigos músicos, ¿no? Creo que también te has rodeado de un equipo interesante Y también con los amigos que has hecho en el paso de los años como músico Al final del día te agrada lo que hace fulanito, perenganito Y los vas incorporando también a tu trabajo, ¿no? Ajá, sí Yo pienso que aunque me demoré un poco en lanzar mi música Tengo amigos con los que toco, por ejemplo, Mon o el equipo de Mon Que me han apoyado mucho y que como ya tienes que lanzarte La gente tiene que escuchar tu música Ya basta de estar como encerrada componiendo Y en eso obviamente yo me he sentido muy, muy, muy feliz y afortunada De poder tener ese equipo Que aunque no es mi equipo, yo soy parte de ese equipo Me haya incentivado y que estén constantemente apoyándome Hoy día también me escribían mensajes todos Así que estoy muy, muy feliz con mi nueva vida también aquí en México este año Tiene que ser un poquito canca rápido Pero te queremos agradecer el tiempo No sin antes recordar a la gente Cisne está a la vuelta de la casa No sé si es enero o febrero el lanzamiento del material Pero ya lo tenemos, ¿no? Sí, voy a lanzar una canción antes, pero como en enero Y luego los siguientes meses, lo antes posible Voy a lanzar mi disco Cisne Venga Redes sociales para que estemos al pendiente de tu trabajo Mis redes sociales son En todas las plataformas digitales pueden escuchar mi música Hoy lancé un nuevo videoclip que se llama Amor Abstracto Y ya pueden encontrarme en todas partes como Canca Música Queremos agradecer muchísimo el tiempo ¿Algún mensaje para la gente que te llegó a apoyar para el festival, obviamente, Catrina? Bueno, fue muy emocionante hoy día tocar para todas y todos ustedes Fui muy feliz, estoy muy feliz estando acá, voy a celebrar todo el día Así que eso, muchas gracias por llegar tan temprano a escuchar mi música Vámonos a la fiesta Vamos a la fiesta No le cambien, Festival Indio Catrina Canca Musia Ya viene el material, ya viene el nuevo sencillo Descárguenlo y lo más chido es que compartan la música No le cambien que nos queda mucho más desde el Festival Catrina Lo nuestro no iba a funcionar Pues somos más tóxicos que esos morritos que fingen que son niños tristes Desde que me sugeriste no tomarte en serio Pues, carnales, seguimos recibiendo amigos en este Bus del Fusil y Puebla TV Que tienen la cobertura total del Festival Indio Catrina Un gran ambiente del que estamos viviendo el día de hoy No se dejen llevar, por favor, por rumores de lo que está pasando en redes sociales La neta del lugar, se está cuidando al cielo La estamos pasando increíble No seguían con todo lo que están viendo, obviamente, en redes sociales Y eso es un pequeño preámbulo para recibir un gran consentido de Puebla Un gran amigo de nosotros Ha tenido sol outs aquí y esta tarde le fue increíble Mi sobrido Memo, que ya llegó al bus Eh... Carnal, bienvenido al Indio Catrina Muchísimas gracias, muy feliz de estar acá Oye, contento, digo, ahorita lo decíamos fuera del aire, ¿no? Este, inesperado lo que pasó, tú lo decías con tanta gente que llegó Digo, también la gente ya entendió y la pandemia ya entendió que hay que llegar temprano a los festivales, ¿no? Es que es lo que yo mencionaba, que a mí me ha tocado estar en festivales desde temprano y no hay nadie, ¿sabes? Claro Entonces luego para las bandas que iniciamos, este, sí es como complicado Pero hoy me llevé una gran sorpresa porque desde... Me tuve que asomar por razones de logística tantito antes Y desde que te asomas ya la gente gritando, pidiendo por ti Este, empieza la primera, la segunda rola y ves como vienen corriendo de que ya reconocieron la canción Este, todos coreando De repente cotorreas tantito De repente yo suelo cambiarle la letra a las canciones en el mero momento Y como que aquí en Puebla son muy entregados y esos pequeños cambios y el público se vuelve loco Entonces mueve mucho Que al final del día algo que sí pasa contigo es que tienes un público muy fiel, muy joven también Y joven me refiero a que realmente también hasta son niños o niñas que tan seguido lo hemos visto en los shows que diste Por ejemplo, sale a Forum en el 1940 Pero ese público es tan fiel que al final del día son los que te van a seguir ahorita mínimo 15, 20 años O hasta donde llegues, ¿no? Dios quiere muchos años, ¿no? Sí, afortunadamente, eso es algo que sí he notado, claro que lo tengo muy en mente Yo, por ejemplo, no escucho tanta música Ok De repente me clavo con una rola y me clavo dos, tres semanas y párale de contar Ok Y los chavitos, ¿no? Los chavitos son muy, muy clavados ¿Sabes? O sea, yo he visto fans que los conozco desde que tenían 13 años Y ahorita ya tienen 19, 20 y ahí siguen Muy, muy clavados y entonces eso es como un buen indicativo No sé por qué sea así que mi música especialmente conecta con este público Está chido Aunque también de repente digo, rayos, creo que soy una mala influencia para ellos Pero es lo que también te quería preguntar ¿Qué tanta responsabilidad tienes a cantar al público tan chico, no? O sea, digo, al final del día todo lo que tú dices son experiencias que has tenido Experiencias de amigos, etcétera Pero hay una responsabilidad grande de mi sobrino Memo arriba del escenario Y este público a lo mejor menor de edad Porque al final del día también las familias te están siguiendo cañón, ¿no? Porque lo vemos en foros que a lo mejor no tienen la edad para entrar Pero van acompañados del papá y ok Pero también el papá te está poniendo atención en ese punto Para mí sí es algo complicado Porque esto es algo que, fíjate, jamás había tocado en ninguna entrevista Gracias Hay muchísima gente que me escribe y que menciona que están teniendo problemas en casa Este, incluso gente que no se atreve a salir del clóset Y que de repente llega y me dice Oye, pues escuché tus canciones y me sentí identificado Hay cosas que tú dices en tus canciones que me hacen sentir este Me hacen sentir así, pues O sea, lo que tú estás diciendo ahí, yo lo siento Entonces luego sí es como complicado Estos temas, porque no sabes tú cómo responder Cualquier cosa que tú respondas en ese momento Va a afectar Va a afectar Entonces por eso yo muchas veces sí prefiero no meterme Porque en México somos muy intensos Para bien y para mal Sí Entonces no sé en qué momento yo puedo llegar a decir algo incorrecto Y cagarla Sí Entonces sí prefiero como mantener mi distancia Sobre todo con los fans Tratar de ser muy respetuoso Porque sí está esa delgada línea en la que tratas de hacer un bien Y termina cuatrapeándose Te voltean la tortilla Y ya quedas como No sé, un acosador o un machista No sé, mil cosas Y luego que entendemos que de repente en un WhatsApp o en una red social Se malentiende un comentario que tú pones Eso pasa Hay que ser muy cuidadosos Sobre todo también en este siglo en el que estamos Que se está abordando todos estos temas de no discriminación Libre expresión El bullying El bullying Sí El respeto a cualquier género, ¿sabes? Entonces es muy delicado Pero pues eso, trato de abordarlo de la mejor manera posible Respetuosamente Al final del día también eres un apoyero Eres un psicólogo Al final del día también con la música De hecho, te digo Siempre me escriben Oye, ¿qué hago? Es que me está pasando esto ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué? Yo no te lo hice Yo soy músico Yo te doy respuestas Pero ¿por qué me preguntas a mí? Hermano, 2020 viene con mucha chamba Ya estás para el Pal Norte Hay una fecha importante también con buenos amigos Tony True Músicos que admiro muchísimo Con Tony True Con Sebastián Romero Con Juan Pablo Vega No he tenido la oportunidad de tocar De tocar, pero ya se dará Obviamente es un músico ya con muchísima trayectoria Con muchísima sabiduría Qué rica música hace también A ver qué se da Sí, sí, muy mucho Tenemos que estar al pendiente de redes sociales Memo, ¿cuáles son? Para que la gente que nos está viendo te siga Afortunadamente cuando inicié esta carrera En ninguna red social estaba registrado mi sobrino Memo Entonces en cualquier red social estoy como mi sobrino Memo Hermano, ¿algún mensaje para la pandilla que te vino a apoyar para la organización del Indio Catrina que te abrió las puertas? Pues los quiero un chinguísimo Espero regresar este año con nueva música Muchísimas gracias al Festival Indio Catrina por la invitación Y pues nada, esperen lo mejor de mi sobrino Memo para este 2020 Ya lo dijiste, ya lo dijo No le cambien, nos queda mucha música desde el Indio Catrina Mi sobrino Memo Descargan la música Compártanla que es lo mejor de todo Y si tienen un tiempito y quieren ayuda psicológica Pues también está aquí para atenderlos No pasa nada No le cambien que nos queda mucha cobertura desde el Indio Catrina No supe que, pero teníamos algo Éramos tú y yo Los dos niños más raros Nostálgico Con café calentito Para olvidarme de ti